Como ayer te busqué En el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad Comencé a llorar Estos versos bañados en canción Quiero volver a dormir con tu olor Desahucié tus besos de mi memoria Y digo adiós, te dejaré marchar Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay En mi colchón Como ayer me perdí En el laberinto de caminar sin ti Dime, mi amor, dónde estás Y lloré Tú me preguntabas Cuándo te quería yo Te quiero siempre, amor Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu olor Necesito tu olor Necesito tu olor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi olor En el doble fondo que hay En mi colchón En mi colchón Pinto amaneceres sin saber Cuál es el dolor que ahora tiene tu piel Canto despedida Canto despedidas en papel En mi colchón Canto despedida en papel Quiero siempre mi amor Quiero siempre mi amor Canto despedida en papel Canto despedida en papel